Fíjate, mi internet no está tan mala Por ahora Mierda, baja, baja, baja Baja, no suba, dije que baje Ahí, muy bien Cabrón está en 160, deja ahí 130, yo estoy en 108 Ahora subí a 130, ahora subí a 130 140 Tú estás en 100 Yo, lo único que veo que está jodido es a Badlo que lo veo en 200 200 y pico El mejor que está aquí es el de 96 El país ese Ajá Es que debe ser que Debe vivir en el mismo En el mismo país, pues No estás viendo por donde está Estoy grabando por si acaso no se lo olvide A ver si alguien se lo olvidan las cosas y se las menciona cosas que no debe mencionar Venga Otro más que son Unir Que son una más gente, que son una más gente Uh, a ver El que sonido es nivel 11, vamos a ver las estadísticas de los otros Nivel 8, no, espérate Nivel 6 Nivel 14 11 Y el que se va a unir es 21, no, eso está bien, está bien Ok Ah, pero no se perdiste la puerta ¿Hm? Perdiste la puesta No, pues tú perdiste la puesta, no sé de lo que estás hablando ¿De qué puesta tú estás hablando, cabrón? ¿De qué puesta tú estás hablando, cabrón? Te equivocaste bien, bruto Fue todo lo contrario, ya se acabó Unir 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 No se para dejar escapar mas Es que nosotros estamos aqui No pueden escapar Que me deje jugar Eso se acabo Esto está en la casa grande? No se ¿Por qué? Porque están los dos aquí. Yo estoy solito. ¡Tipa! Estoy bien listo. Ya están muertos. Ya está por ahí. Llámate a uno. La normal se le puso el seguro y cuando volvió... ¡Eh! ¡Mira para atrás! La cogí yo. Chicos. ¿Dónde están? Un momento. Aquí siempre aparece alguien. Aquí siempre aparece alguien. Dale, chiquen. ¡Uff! Te encontré a alguien aquí cerca. ¡Uff! Tengo un montón aquí cerca. Chicos. ¿Dónde estás? Hola. ¿Este es tú? Ah, ya estás ahí. Ah, este no eres tú. No me equivocé. ¡Ah! Ah, sí. Tiene cuchilla. Tiene cuchilla. ¡Ay, nena! ¡Ay, nena! Tú sabes donde yo volví. O sea, si no viste la película yo volví del infierno. ¿Te acuerdas? Estás mal. Se me escapó, cabrón. No, veo. Es un mal. Es un mal. Te voy a romper esto. ¿Dónde? Que si te voy a romper esto. Ok. Hmm. No, 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 no. Es que yo siento que estoy tan lejos, pero no estoy tan lejos a la vez. Hay una aquí. No, no. Hay una que se está acercando al barco. Pienso que ese es Adrián. Cabrón, estate quieto, mejor. Ah, ¿eres tú? Por ejemplo. Tranquilo. Cabrón, estate quieto. Ay, Dios. Tranquilo. No, no, no. 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 Pero mira, cabrón. Escápate. Cabrón. Si tú no das break, ¿cómo escaparte? Cabrón, ¿cómo? Cabrón, entonces. Ya. Todo es ahí quieto. Ya. Yo no eres del barco. Pues tú árenlo, porque se te va a escapar. Te lo juro, yo no soy el del barco. Cabrón, hay nadie en el barco. Ya se me fue. Ah, bueno. Totalmente. ¿Qué carajo estás aquí? Qué mierda. Todo el mundo se me está desapareciendo así de repente. No hay gente. Todavía no hay un montón de aquí, ¿en serio? Ah, encontré a dos. Cogiendo aquí en el monte. Tipa, tranquila, no te va a pasar nada. Así que, por favor. Tranquilízate. Es acá. ¿Y tú quién es? ¿A quién tú sigues, cabrón? A un tipo que tiene un mecánico en frente mío. ¿Cómo que tiene un mecánico en tuyo? ¿Cómo que tiene un mecánico en tuyo? ¿Cómo que tiene un mecánico en tuyo? ¿Qué carajo? ¿Cómo que tiene que poner el mecánico en tuyo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Ya, ya, ya. Por favor, por favor. Mira que tú, ni siquiera te he matado. Por favor, por favor. No seas Adrián. No tengo pie a nadie. No voy a dejar a nadie. Ahí, ¿ah? Así vamos. ¿No? ¿No? No me dices, Adrián, cuando... Yo te voy a avisar donde está el esqueleto Y ver que lo dejamos de primerito No sé quién va a ser el huelabito Ya, ya sabes lo único que falta, Adrián, es el barco nada más Te lo encargo todo a ti nada más Bueno, si es que los otros tampoco no tienen una gasolina, una batería De hecho, sí A ver, no montamos ya el barco Oh, Dios mío ¿Dónde está Jason? Nada Acabo de... ¡Ajá! Se volvió un poquín mapa, puñeta ¿Qué es eso, puñeta? El cajú y el barco está por el carajo Alguien está montándolo por aquí Yo creo que es el cajú Si es el cajú, ese sonido no es del teléfono Si es el cajú Si es el cajú, Adrián, ¿qué? Y cuando estaba junto a los amigos, me bubeé, si sabes Si es el cajú 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 Chicos, buenas ¡Abreven la puerta! ¡Se lo estoy diciendo a la buena! ¡La mala! ¡Se jode! Así Así, por decirle la cosa Ok Te dije que me abrieran la puerta Pero tú no quisiste Tú me entiendes Pero bueno, te voy a abrir la puerta entonces Vuelta Para los que dan en 4, Adrián O sea, 3 y 2 Tranquilo, tranquilo Una está en el armario Otra está en una taza No, Ever, no me chotes, coño Quiero encontrarlo yo mismo Bole, bicho Están poniendo el teléfono ¡Puñeta! 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 ¡Adrián! ¿Qué te he dicho? No, no, no Ven acá No te vas a escapar, cabrón ¿Dónde está? ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Puñeta! 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 ¡Ya! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Móntalo! Que cuando me levante Te voy a coger por el cuello Te voy a coger por la cabeza ¡Puñeta! Llamo a la policía ¡Puñeta! ¡No sé! ¡Puñeta! ¡Lláma a la obra! ¡Bécil! ¡Vete de aquí! ¿O si no qué? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Pinga, pinga, pinga! ¡Pinga, déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Oh, joda! ¡Déjame en paz! ¡Jaja! ¿En serio? ¡Pero déjame en paz! ¿En serio? ¡Déjame en paz! ¡Corre, adrián! ¡Corre, adrián! ¡Corre, adrián! ¡Cállate! ¡Me pongo nervioso! ¡Dejé la pistola perdida! ¡Al visto! ¿En serio? ¿Montaron el teléfono otra vez? ¡No! ¡Va a ponerlo! 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 ¡Oh! Oh, ¡le quedó... ¡Hier está con la cabeza! ¡Hier está con la cabeza! ¡Hier está con la cabeza! ¿Qué están vivos? ¡Hier están en tres! ¡Hey, yo no entiendo una cosa! ¿Habrían tu terror... ...escapante de Jason? Pero, la pistola sigue en la mesa. Es bruto el tipo, sí. ¡Y debe estar tirada! ¡Fíjate! No puedo salir. ¿Cuánto tiempo falta? Es que Giovanni Uy si te digo Te falta estar 11.30 Adelante donde tu estas cabrón No se Yo se que estas en la casa Porque la casa esta jugando ¿Me vas a matar enserio cabrón? Si no te lo veas ¿Ya se estan escapando? No, no se estan escapando Es que se va Es que eso es lo que piensas loco Voy a romper esta puerta Porque no me voy a hacer otra vez De la mierda de la otra vez Yo te digo que nada mas en el carro Solo faltan las llaves Te digo no Si vienes por mi, te vas al carajo y te Ok Vete a la mierda Pendejo Arian, puedes volar Dame hombre que me estan llamando Ok no, no me estan llamando, son un assault Hola Oh 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 Fíjate, el spray me sirvió dos veces Lo usé y todavía me quedaba solo Ya, me fue Esta bugueo entonces cabrón Esta bugueo entonces Es un perk, es un perk En serio, apareciste con el spray fue? Si, el perk es este de Que el spray lo puedes usar hasta dos veces Ven aca Tranquilad Adrian, el mismo Como? El mismo, el mismo, como se dice? Osea, el perk es que lo que hace? Que la misma cosa que te cura lo puedes utilizar dos veces? Aja Oh, chevere Si Si tienes dos sprays, si tienes un spray Te sirve dos veces Si tienes dos sprays te sirve cuatro veces El que me esta viendo saludos No se quien me esta viendo Chicos Se jodieron estos dos Abren la puerta Y Alex son animales Como se van a esconder en una casa Con una fiesta Y dos ventanas Ya se jodió Porque la otra ventana está matando rápido No, quiero acelerar la muerte no Pobre tipo Pobre tipo Me dio pena ¿Quién me quedo? ¿Quién me quedo? No! No, 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 no Te jodió la tipa Buenas Tipa Buenas Bueno si Teico Veo Jo the ijun Wub Es un Pero, ¿es enserio? ¿Tú? Uso mi técnica para tres calados Tipa, no cojas, por favor No corras No cojas Tranquila, va a pasar rápido Se me va a activar el wrench y va a ser peor Te lo voy a decir desde ahora Como te montas el cajo Ah, pensé que se iba a montar el cajo ¿Te dije? Que no corrieron, ¿verdad? ¡Me ca-! ¡Esta putaaa! ¡Ah, sí! Fíjate, esta se me ha hecho la más difícil de matar ¿Eh? Se me perdió ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! No puedo creerlo ¿Dónde, carajo se metió? Se buggeó, cabrón Cabrón se buggeó, cabrón, está ahí a ojo del mapa No joda Sí, cabrón, se buggeó a ojo del mapa Mierda se huyó, pendejo Es que si se van a meter en una caseta ¿Quién carajo se mete dentro de la bolsa de la caseta? O sea, eso es bien pendejo Si ¡Maldito mal! ¡Maldito mal! ¡Maldito mal! ¡Naya se me escapa! ¡Maldito mal! ¡Maldito mal! la cabeza de la maia es identica cual la cabeza de la maia la que está al último así es verdad quien me está viendo mi vídeo yo ni sé quieres que pregunte si pregunte y no me han puesto un comentario vas a preguntar tu estupido quieres que pregunte estupido yo pregunte primero cabrón hablo por texto destaca de mierda cambio el mapa no 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 el otro que no soy yo a ti no es estupido yo estoy hablando solo no soy nada imbécil que tiene este cabrón como yo quisiera saber como el sense en este se le puede subir porque es que sale como para subirle pero no 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 fíjate handon ya todos los jesul me da igual es ¿Esto es jazul? Sí Bueno, déjame ver si todos los jazul tienen el kill, porque no sé si todos los jazul tienen el kill Este tiene, este tiene, este tiene, este no tiene ¿Cómo es? ¿Qué? Evite ¿En qué tapas los pecos también que me creó? Está muy bien Oye, si te ha visto a mí, hay 3, hay 3 de... Eh, Jason de la bolsa ahí Yo lo puse Handum ¿Cómo? Así que no sé Macho, yo me quedo con el mecánico Mecánico coge chévere Sí, sí Aunque también le aumente la velocidad, o sea, no se aumente sino que le aumente para que dure la... Cuando se coge, ya dure más Sí, sí Sí, sí Tiene que meter una actualización y hacerle eso Porque ahí sería uno de los personajes más utilizados Deberían ponerle al mapa Ahí, alguien Se vería a Hedy lloviendo el juego, porque así como que eso sirve para camustajear un poco también Y como se mueve el de lejos Y se vería más épico Mojo vieja Mira, mira, dice No, no, por lo menos en los arbustos y todas esas cosas también, tú sabes Oye, Dejan, estás pidiendo mucho Ya, espérate Lo pidió él, no yo Nada ¿Qué mucho sabía aquí? Yo lo puse Hand-On Así que puede ser el que yo saca sacos, ¿sabes? Así que no se sabe Yo ahí, trae este el mío o... Ok, ¿quién es este? Un saco Un saco Hay un saco Es que hay más que un saco No, 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 no Yo no, yo también ¿Tú cambiaste? Yo me cambié de icon No, el icon Adrien, no estás viendo el video, ¿verdad? Adrien, no estás viendo el video, ¿verdad? Tengo que escapar Yo estoy llamando Ya Vamos a meter con la olla Empecé a escuchar los de tu y yo, ¿verdad? Mira Y... No Giovanni, Jason está en la casa de... Amarilla, creo A ver No sale nada en el mapa No está ahí Sí, 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 está cerca de la casa amarilla porque lo veo desde aquí Es más... Por decirlo así, está en el cajobra Ay, Dios Yo se debe estar poniendo la casa Macho, si yo no encuentro a nadie aquí en la granja, estoy jodido Suelta A ver Una de aquí ¿Verdad? Un walkie talkie se lo voy a dejar a mi compañero ¿Dónde tú estás? Yo estoy acá con el bote Cerca del bote Sí, con otro Tú me dejas a mí Yo estoy en la granja cerca ¿Tú tienes mapa? Sí, estamos cerca, ve Estamos tres reunidos Yo estoy... Yo estoy en la granja, yo estoy en la granja Chicas, si ya encontré un mapa aquí primero Estos estamos cerca, mira Un palo Mejor que una olla A ver Mierda, están sí, cerca ¿Encontraron algo de la... del barco? No, voy a ver igual Llegate Llegate No siempre aparecen las casas de al frente Siempre aparecen las casas de atrás Siempre aparecen las casas de atrás Sí, por eso Porque yo estaba en la casa de atrás Y no vi nada Estoy revisando acá Buena, sato Voy a encender la radio Ah Bueno, también No vi nada Vale Venga 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 ¿Vas a saber por dónde ir? No, hola Ah, no sé usted Tú checa están todas las casas de atrás No! 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 Casi me escapo ¿Te cogió? Sí Y esto fue el bote, ten cuidado Casi me escapo Estaba a dos rayas Tengo que salir de aquí No, no Es que no Dios mío, dime que encuentro más piezas que el menos Esta casa fue de piezas Ya! Buenas! Espaltón loco Una está poniendo la gasolina en el carro Me cago en tu Voy ahora Víralo, pero Esta casa se la agilizaron bien No dejaron nada Fuck Pero tú moriste No sé, no sé por qué siempre los geysos vienen a por mí primero Porque eres negro No, si este personaje es blanco No entendiste, Bella, no entendiste Nada No, está bien Mejor quédate así, no entiendes nada A ver por qué Si yo soy blanco, serio Está bien Está bien Mierda Es que debe haber algo Ya están colocando la batería en el carro Uh! El fusible Perfecto Oh! El otro se escapó Los que tienen chance para escaparse en el auto Claro El fusible no sé dónde se pone Uy! Adrián, Adrián Al auto, al auto, Adrián Adrián Ya están con las llaves Adrián Mira lo que encontré Encontré al lado del barco Adrián subete, subete Ya lo que dejaron No me abandonen No me abandonen Eh! No me abandonen Adrián no están abandonando Adrián no están abandonando No, 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 no Que se suba Adrián Que se suba Adrián Se escaparon Se escaparon Se escaparon las... Las trens locos Hay que matar Coge! Si me meto de... Adrián está montado No! Adrián, Adrián Adrián, Adrián Adrián, Adrián No lo sigas ¿Cómo se dice? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Qué es eso Kevin? Por dios ¿Qué es eso? No, no me pongas eso por comentario No! ¿Qué es eso? Por dios Fuck you Adrián Esqueletor Andate a la casa amarilla A lo que es el fusible Kevin Alfonso, Kevin me dijo Que te preguntara por la... Que quedan ustedes dos nada más Que no tengo... Ay mira que se pone fusible Adrián... Este... Cubre el mismo momento Lo que se pone fusible No, 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 no Eh... ¿Hay trampa? Ahí tienes la pieza del... Tienes la pieza del... Del barco y el fusible Hay trampa Eh... Eje 1 La puse Adrián, busca el teléfono Y llama a la policía Que no tengo jeba Dios Llama a la policía, Adrián Llama a la policía, rápido Llama a la policía, rápido ¿A que no llamo a la policía? Es que está buscando Tú también busca, tú también busca rápido ¡Adrián, idiota! Está afuera, menor, aquí ¿Está la policía? ¡Contenta! ¡Contenta! ¡Te prometíto! ¡Chasen está aquí! ¡Chasen está aquí! ¡Está matando a todos! ¡Quiero hopar el teléfono! ¡Quiero hopar el teléfono! ¡Quiero hopar el teléfono! ¡Está hopiendo la vuelta! ¡Listo! Son un arma ¡Excelero! Son un arma ¡Listo! ¡Ay! ¡No! ¡No tengo que quedarte! ¡Eeeeh! ¡Tú quedo! ¡¿Por dónde?! ¡Abre la puerta! O sea, es bromeando la verdad Es bromeando No, dicen ser así Tú me entiendes ¡Corre! 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 Me cago en tu madre, Jason ¡No vienes a Jason! ¡Ecagón! ¡Ahí y ahí ahí! ¡Está ahí! ¡Anda está por la cocina! ¡Anda está por la cocina! ¡Vos voy a tratar de irme a otro lelo ¡Vamos a un breake! ¡¡Vamos a un breake! ¡Ey! ¡Aca! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Uf! ¡Ey! ¡No! ¡Vatcha! ¡Supaya! ¡Es lo lindo! ¡Adi commencha a hacer algo! ¡Adrián, idiota! ¡Ayúdame! ¡Adrián! ¡Ayúdame! ¡Tiensanense conmigo! ¿Se me quieren, gobrón? ¡Tiensanense con un nuevo! ¡Lá, hombre, te van a tomar marrón a pie! ¡Se ha dejado una shit! ¡Idiota, pero ayúdame, que yo solo tengo yo! ¡No estoy troleando aquí! ¿Qué? ¡No vamos a morir! ¡Ayúdame! ¡Oh, oh! Uy Ouuuuu Ah, te jodiste, te jodiste, te jodiste Te jodiste Esqueletas, ahí es porque tú No, te me vas rilene la puerta, si ahí está Vamos a morir Dios ¡Fuck you! Oh, oh God Sada te quedan 3 minutos nada mas Eso vamos Mami es orgulloso de ti, Jason Pero es hora de regresar ahora Ha, 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 ha Okey, bueno, ya te quedan con tu Ok. 2 2 de 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué fue? ¿Ese es el... ¿Ese es tu? ¿Ese es el otro? ¡Este tipo tiene gasolina! ¿Qué? ¿Qué es lo que ha faltado? La batería, ¿verdad? La batería y el gas La gasolina... Y ya tengo llaves Vente, 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 vente Este tipo tiene gasolina, este tipo tiene gasolina ¡Adrián! Si me escucha, dale pa'l cajo Jepito Dale pa'l carro ¡Polestaca! ¡Dale pa'l cajo! Es que gasolina, ¿esta casa no gasolina? Métete Dios quiere irme con otra batería aquí Ah, me equivoqué Necesito un poquito de curación No... No, pa'l ¡Un cuchillo! No, pa'l cajo Ya está la batería ¡Ah, ya está la batería! ¿Por qué no me lo dijiste? Que no... No ves en el mapa O sea, cuando... Cuando pulsas el mapa Ahí sale Ah, pa'l, yo voy para la gasolina Voy por ahí, voy por ahí ¿Jason está contigo? No Voy por ahí, voy por ahí ¡Adrián, dale pa'l cajo! Sino que... No sé si estos manes están trayendo a Jason No, 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 no Estamos aquí, ya llegamos con la gasolina Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Cómo? ¿Pasa? ¡Prepárate! Listo ¡No! ¡Coyos la trampa la bruta esta! ¡No, Giovanni, coge! Ya está gasolina Falta de irnos Adelán, la de pa'l cajo Pero será normal así pa' esta ¡Ya! Dale, ¿ya te subiste? Sí ¡Coge! ¡Tu cara te va a explotar! ¡No, no, 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 Jason! Se jodió ¡Bájate! ¿Qué? Se jodieron ¡Sí! ¡Yo me iba a tomar en el bote! ¡Cabrón, no me falta barra de gasolina! ¡Me mataste! ¡No! ¡Deme un break! ¡Ay, Adelán, cabrón, vas a ir hablando por el teléfono, puñeta! ¿Cómo moriste, Adrián? ¿Adelán no murió? ¡Ah, sí murió! ¡Ah, sí está! ¡Está muerto! ¡¡Qué mierda, madameía! Parece que... ¡No! ¡Para ahí, para allá de ver bubu... ¡ Exuélta, me! ¡Ya, ya, 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 ya! También toquenj nik sí! ¡Ya,微asially te 어�ian! ¡No, me até touensagasарищas! ¡Por qué también estoy guardando Alex! ¡No! Uu, 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 dalo yo supe izquierda, izquierda Atras para el culo de la pipa Ya, ahora, ahora, ahora arrebeta, arrebeta, arrebeta ¿A miviste que arrebeta? Bájate ¡Pipa! ¡ey! ¡Pipa! ¡Disparale! ¡Snoob, es noob! Es que son amigos, son amigos Los sientes Oh, oh my god me cago en la ojo me cago en la ojo me cago en la ojo me encape pate el carajo prende 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 ya 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 ahi esta pate el medio aah donde esta Jesus yo no lo veo eso me quedo eso me quedo eso encuera a la tipa corra, corra, corra corra, 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 corra corra, corra, corra Que no es de consuelo a segundos Si coges la tinta Ven, 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 ven No, 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 no Mamá, que esa muerte dura bastante Prente, frente, frente, frente Dale, 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 está nido, está nido No, 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 no No me quiero bajar el caj comprado No me quiero bajar el cajoo No me quiero bajar el cajoo No me voy a bajar el cajoo Me morí, me morí, me morí. Me morí, me morí, me morí, me morí, me morí. Morí. Qué mierda. ¿Para qué yo le pregunto yo todo eso? Bueno, morí. Bueno, morí. No, no, no. Oye, el Adrián, ¿qué le pasó? Adrián hablando por teléfono. Ya verás que se nos va a jugar. Dale, dale, Bray, dale. Dale, 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 dale como unos tres minutos por ahí Mira, ni a Hedy le ha dado el tipo, imagínate Así le dio a Hedy Anyway Hedy le ha dado el tipo, imagínate O sea que yo estuve gritando, yo le grite a Adrián y Adrián ya estaba muerto ese gato Soy yo Oh, puede ser que sea yo Soy yo Pero vale no se acaba el puño Me cago en ti ¿Dónde voy? Una pita Y de aquí Vamos a ver Trenada A cero Me cago en ti Pégate Chú Chú Vaya Pégale Chú Chú A mí quieto A mí A mí A mí A mí A mí Que te meto, te metieron Tengo usted No te llevo A mí tú Te dejo a la niña ahí, tranquilo No te llevo Curri, 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 curri. Buenas ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Bájalo! ¡Espera la tipa de adentro! ¡Se te escapó por la ventana! ¡Vin tu caster! ¡No sé! ¡Ah! ¡Curri! 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 Yo casi no tengo contaminada. Recupérenme No. ¡Vadviene! ¡Chavani! ¡Chavani! ¡Venga voy a ir! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No veras puta falta! Senti! ¡Wii! Estoy bien, estoy bien. Mierda. Ay, llamaron a Tomy. Mierda, llamaron a Tomy ese trato. ¿Pero por qué volaste en la luz? No, 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 no. ¿Me entiendes? Claro que me dejaron a mi solo. ¡Abró! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.